muy buenas chicos que tal como estamos estamos en otro vídeo más por el canal y pues bueno estamos aquí en boom beach otra vez y pues bueno vamos a atacar unas cuantas aldeitas aquí no sé cuántas pero vamos a atacar algunas a ver aquí vamos a atacar esta aldea con con dos francotiradores vamos a empezar con unas bombas aquí a ver si le podrían hacer algo de daño a ver aquí solo quiero que se concentren aquí vayan por eso vayan por eso quiero que destruyan eso vamos destruyan lo destruyendo perfecto ahora nada más dejan que destruya no no importa tengo más tropas y tengo más tropas ahora vamos a atacar por ahí y ya que destruyan eso yo creo que ya tendríamos la partida nuevamente así que está perfecto y ya está y ahora ya que se vaya ya todos se los dejo ahí o sea para que destruyan todo lo que sea ya hemos ganado la partida de la primera partida del día bueno es que acabo de casi levantar pero bueno no pasa nada vamos a aquí ya animarnos un poquito más no tú ya sabes ok ganamos la partida vamos a otra vez a poner nuestras tropitas vamos a reforzarlas y ya que se se hagan todas perfecto ya podemos atacar otra vez y ahora vamos a buscar una aldeita aquí van a ver vamos a hacer esto vamos a explorar aquí ya me da unos cuantos diamantitos y ahora a ver no he gastado ni un pelo en este juego eh que lo tengan en cuenta chicos eh que lo tengan en cuenta eh no he gastado ni un ni un peso aquí a ver aquí vamos a mandarles esto uy que mal que mal que mal que mal bueno ya no pasa nada vamos aquí y ahora aquí en medio y a ver ahora todo depende de ellos a ver yo creo que ya ya solo con esto ya lo tenemos efectivamente ya tenemos otra vez nuevamente la partida es que está muy fácil y no he gastado ni un pelo ni un pelo he gastado ni 90 pesos nada no he gastado nada o sea como que no hace falta gastar ahorita no así que a ver a ver aquí ya completamos el ataque nuevamente y ahora a ver ya no sé si es que yo no quiero atacar este quiero atacar otra a ver vamos aquí vamos a explorarlo a ver si vamos a atacar esta vamos a atacar esta a ver a ver a ver bueno eh aquí viene fuerte aquí viene fuerte primero vamos a hacerle un poquito de daño a esto y ahora ya que empiece a ver desde ahí desde esa distancia no creo que me hagan tanto daño así que vamos a a esperar a que hagan a que destruyan eso y ya está a ver aquí yo quisiera que que la torre de sniper no me disparara a ver aquí y le lanzamos esto ya que lo destruyan destruyendo destruyendo y bueno aquí vamos a mandar otras tropas más yo creo que nuevamente tendríamos la partida a ver déjame hacer esto y ya está otra vez ya tenemos la partida que está súper bien ya que le andamos dos misiles que ya que caen rápido con esa torre y nuevamente nuevamente el tercer ataque ya está completado ya lo tenemos está muy bien está muy bien así que vamos a mejorar esto ahora vamos a reforzar tropas y ahora ya está y bueno vamos a por creo que el último ataque a ver aquí vamos a ver si podríamos si podemos atacar eso obviamente a ver aquí vamos a lanzar esto esto y una por aquí o que ahí que vayan atacando a ver vamos a lanzarle unas bombitas y ahí está mientras que el otro equipo este se va ahí a ver ahí destruyenlo no sé si la he acabado de de cagar no de hecho no y ya estamos con la partida ya nuevamente nuevamente ya la tenemos otra vez está súper bien súper hiper mega bien y bueno yo creo que este ya es la última partida si efectivamente ya es la última partida y bueno a ver aquí ya atacamos todo ya nos llevamos el orito ahí ya todo bueno hay que ir más procesando y pues bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo apóyenlo mucho si 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 no les ha gustado los invito a que se vayan si no le si no no le den dislike a mis vídeos sólo váyanse no no vayan no vuelvan si no les gustan no pasa nada pero bueno a ver espero que les haya gustado este vídeo apóyenlo mucho suscríbanse a este canal y si no lo han hecho denle a ese botón porque lo necesito que lo piquen así que bueno suscríbanse denle like a este vídeo y soy bandwengamer867 y adiós y y